La Orquesta Filarmónica de Acapulco fue fundada en 1988. 98. 98. Bueno, es que aquí dice 88, entonces, para que le arreglen a la... 98. 98. Por iniciativa de quien me está interrumpiendo y corrigiendo. Perdón. Eduardo Ortega, mi queridísimo Tocayo. ¿Cómo estás? Bien, Tocayito. Muchas gracias por la invitación. Hola, Venus. Buenas tardes. Muy contento de estar aquí nuevamente en tu programa. Eduardo fundó la Orquesta Filarmónica de Acapulco y actualmente es director de la Orquesta del Conservatorio Nacional de Música. Y tú eres como el rey midas de la música. En serio, tocas una orquesta y la conviertes en una gran orquesta, con una nueva sonoridad. Y creo que el gran reto que tú estás enfrentando es una orquesta de estudiantes. Exactamente. Que se va renovando. La Filarmónica era de músicos profesionales. Claro. Y esta se va renovando. Por tal vez tenías un trompetista extraordinario, pero ya acabó la carrera y se fue. Y se fue. Y empiézale con otro. Empiézale con otro. Entonces, qué reto, ¿eh? Sí, es difícil. No es fácil. A ver, en 1998, ya son 25 años, se funda la Filarmónica de Acapulco. Bueno, ¿cómo le hiciste? Porque en mi carrera profesional de periodista, he conocido a muchos músicos que me decían, quiero fundar una orquesta. Ya sabes, se me hace, cana, hay que fundar una orquesta, y como saben que soy melómano. Yo les decía, ¿sabes lo que cuesta? Sí. Le decía, ¿sabes lo que cuesta? Cuesta mucho dinero, mucho trabajo. ¿Cómo nace el proyecto? Mira, Eduardo, fue obviamente una tarea muy importante en mi vida profesional, pero nació desde que mis papás íbamos, con mis papás íbamos a Acapulco. Y yo veía el teatro, Juan Luis de Alarcón, y decía, maestro, ¿cómo es posible que no exista una orquesta sinfónica? ¿Cómo es posible que no pase nada dentro de este teatro? Exactamente. Tú sabes que en esa época tenían partido único, todos construyeron el teatro, gastaban lana, hacían negocio, después se olvidaban del teatro. Y ahí quedaban. En la época donde el PRI tenía todo lo que ahora va a tener Morena, ¿ves? Así. Y entonces, durante mi vida profesional, me doy cuenta, por supuesto, que Guerrero nunca, no solamente Acapulco, sino en todo el estado de Guerrero, nunca había tenido una orquesta sinfónica profesional en su historia. Entonces, yo viendo esos datos, dije, ¿cómo es posible que no haya? O sea, obviamente hay gente muy talentosa, hay gente muy sensible, y es un importantísimo polo turístico. O sea, tenemos que mostrar algo ahí a los millares de turistas que día con día van a Maracapurco. Y lo que estás diciendo es el drama de no sé cuántas ciudades importantes de México. Exactamente. Porque son pocas las ciudades que tienen una orquesta sinfónica permanente. De buen nivel. Y profesional, sí. Y profesional. De buen nivel, sí. Porque la verdad, la mayoría de los gobernadores y gobernadoras... No les importa. ...culturalmente son unos subdesarrollados. La verdad. Sí. ¿No? Cuando te dicen, ¿qué música hoy es? No, me gusta lo tumbado. Sí, la banda. Pero usted es un gobernador, dice, ya, te lo explicas, ¿no? Exactamente. No, ellos mismos lo bailan, ¿no? No, está bien bailarlo, no hay problema, pero... Pero bueno, hay que... Son reflejo del país. Son reflejo. Entonces, pues yo, obviamente, con una inquietud muy grande, pues presenté varios proyectos para fundar orquestas. Me acuerdo muy bien, una era en San Luis Potosí, la otra era, obviamente, en Guerrero y en Puebla también. Y entonces, bueno, en Guerrero, después de algún tiempo, me mandaron llamar, cuando ya estaba yo con la Filarmónica del Oso de México, y me mandaron llamar diciendo que les interesaba, pues, ahora sí que iniciar bien, bien el proyecto. ¿Quién era el gobernador? Ángel Aguirre Rivero. El gobernador Ángel Aguirre me habló y me dijo, maestro, piénsalo, chécalo, yo aquí, obviamente, te daré todo el apoyo que se necesite, obviamente, con el plan, pues, muy bien establecido, perfectamente bien detallado, se le presentó y el primero de enero del 98, precisamente, me dijo, vente para acá y hacemos la Filarmónica. Y bueno, pues, ahí empezó la travesía de 25 años, de menos con un servidor. Todavía era prista Ángel Guerrero, creo. Sí, por supuesto. Ahora ya no sé dónde... Ya no sé dónde... Está en una izquierda progresista, se le llama. Mira, donde sea va a seguir siendo prista. Por favor. ¿Y los músicos los reclutabas de ahí también? De todos lados, menos. Fíjate que, bueno, en esa época, hace a mis 5 años, pues, el internet estaba así como que no muy fuerte, entonces, pues, con correos electrónicos y todo. Te lo digo porque yo conocía a algunos de los músicos de la orquesta. Sí, claro. Y eran muy buenos. Sí. Y había unos oriundos de Acapulco. Sí, algunos de Acapulco. Y había muchos de Europa. De Europa, ya. Muchos músicos en las orquestas europeas, más que nada las de atrás de la cortina, del eje soviético, trabajaron en orquestas que estaban subsidiadas ampliamente por los gobiernos. Pues, se acabó la URSS, se acabaron estos gobiernos, se acabó la LAN. Y yo me acuerdo, llegaron muchos músicos de Polonia, de la República Checa, de Alemania Oriental, hasta de Rusia llegaron. Sí, claro, por supuesto. Y encontraron en México un lugar bueno. Claro, entonces, pues, me di a la tarea de juntar ahora sí que a la tropa, ¿sí? Y con grandes resultados y con muchas satisfacciones personales. Porque, por ejemplo, los dos primeros músicos que llegaron a audicionar para ser integrantes de la filarmónica fue el maestro Ezequiel Mendoza, que Ezequiel era el primer coro de la Sinfónica Nacional de México. Y David Jiménez, el maestro David Jiménez, que era un claridentista, también de la Sinfónica, el primer claridente de la Sinfónica Nacional, y oriundo de Guerrero, de Tulimán. Se querían regresar a la playa. Y yo le dije, pero por supuesto, pues, vénganse. Y obviamente se empezaron a llegar. Y bueno, tal fue el éxito de la filarmónica que empezamos, obviamente, en enero. El primer concierto lo dimos en abril del 98. El 2 de mayo, también del 98, ya un concierto en forma en el Teatro Juego Luis de Alarcón. Y en diciembre mismo de ese año, ya estábamos acompañando a Plácido Dómino. Además, esta orquesta, tú le diste un cariz extraordinario. La hiciste viajar por todo el estado de Guerrero, que no es cosa fácil. Que no es cosa fácil. Qué valor. La verdad. Por los municipios. Y nunca tuvieron un solo problema. Nada. Porque hasta la maña en Guerrero respetó a la orquesta. Fíjate, qué cosa más. Sí, es una cosa muy bonita. Fíjate que fue un experimento, no experimento, sino fue una realidad social muy, muy importante. Porque primero recibían a la orquesta, que nunca habían sabido lo que es una orquesta. Recibían a la orquesta, la escuchaban y se enamoraban. Entonces, a mí me tocó con varios gobernadores que lo primero que decían los presidentes municipales, decían, gobernador, necesitamos obra pública, tal una escuela, lo que sea. Y después, que venga la filarmónica. Entonces, la filarmónica se convirtió, como dicen por ahí, en el ajonjolí de todos los moles. Porque nos pedían a todos lados y por todos lados. Entonces, pues las siete regiones del Estado la recorrimos con giras, a veces extenuantes, pero obviamente con todo el cariño, no solamente de mis compañeros de la filarmónica, sino toda la gente que nos invitaba y nos esperaba. Había gente que nos esperaba por semanas que llegara a la filarmónica. Platícame una anécdota que mantengas en tu memoria, que sea sumamente grata, de alguna de esas giras al interior del Estado, no de Acapulco. Mira, hay muchas, pero hay dos o tres que son así como que fundamentales y permanentes en mi corazón. Una vez, la primera vez que llegamos a Asoyú, Asoyú está en la Costa Chica, rumbo a Oaxaca, y está un poquito antes de Ometepec. Íbamos a ir a Ometepec, pero después íbamos a tocar en Asoyú. Y en Asoyú llegamos a una cancha de estas techadas, que son muy comunes en todo el Estado de Guerrero, y había como 300, 500 sillas, todo muy bien, todo listo para el concierto, un gran templete, todo listo, pero no había gente, nada. Entonces, llega el presidente municipal y le digo, oye, ¿qué pasó? Y la gente dice, es que maestro, tienen miedo. ¿Pienso de qué? Pues que no saben qué va a pasar. Le dije, ¿dónde está la gente? Pues estaban con la banda de chile frito, que ya sabes que es la banda tradicional del Estado de Guerrero, en el Zócalo de Asoyú. Entonces, le dije, pues vamos. Entonces, ya llegué yo al director de la banda y le dije, vente conmigo, vamos aquí al concierto de la filarmónica. Sí, maestro. Entonces, empezaron a tocar y la gente empezó a la filarmónica. Entonces, entran al recinto este, llega toda la gente, y cuando ya llega toda la gente, arranco yo con la filarmónica. Entonces, la gente no se puso qué hacer y se sentaron en las respectivas sillas. Todo perfecto. Entonces, un concierto maravilloso, la gente llorando, realmente llorando. Música clásica, que le llamamos, pero música muy ligera. Alguna obertura de Rosín y cosas por el estilo. Y la música del Estado de Guerrero. Eso fue, yo oí algunas bailes que hicieron arreglos sinfónicos, de bailes tradicionales de Guerrero. Por su padre. Y preciosos. Y entonces, la gente, pues, fascinada, muy contenta. Y termina el concierto, y lo más bonito fue que la misma banda de chile frito empezó a tocar en honor a nosotros. Entonces, dije, bueno, pues perfecto, es lo que hice. Otro hubiera dicho, bueno, pues muchas gracias. No, yo le dije a todos mis alientos, madera, metal y percusión, bájense y toquen con ellos. Entonces, se armó una bandota de chile frito, pero sensacional. Bueno, la gente estaba muy contenta y emocionadísima, hasta las lágrimas. Pero la anécdota más bonita es que acaba el concierto y acaba todo esto y llega una señora, una señora con unos noventa y tantos años, muy humilde, con su reboso, preciosa la viejita, y agarró y me abrazó y se puso a llorar. Dije, señora linda, ¿pero por qué llora? Dice, es que mi hijito, yo no sabía que esto existía. Y eso, pues, te simbra. Todo esto y más en el libro Notas de una Historia que se va a presentar el próximo 5 de septiembre. A las 5 de la tarde, en el Conservatorio Sala 34. La Sala 34, entrada gratis. Por supuesto, entrada gratis. ¿Va a seguir, verdad, Venus? Sí, pero ahí está. ¿En qué cae? ¿Miercoles? Jueves. Jueves 5, a las 5, en el Conservatorio Nacional de Música, aquí en Presidente Mazarik, esquina periférico, en la Ciudad de México. Eduardo Álvarez va a presentar su libro La Orquesta Filarmónica de Acapulco, Notas de una Historia. Bueno, tú no eres el autor. Yo no soy el autor, es Rodrigo Llanos, que es un súper amigo. Muy buen amigo. Hoy, felicidades. Gracias, Tocayito, gracias. Te encargo un ejemplar. Sí, no, pero por supuesto. ¿Me dices cuánto? Te mando la lana. Dos ejemplares. Coste. También le cobras, ¿eh? Porque es tan optimista que crees que se lo vas a mandar gratis. Claro. Eduardo, qué gusto verte. Gracias, Tocayo, por la invitación. Y bueno, pues estaremos aquí, como siempre, trabajando por la música. Eduardo Álvarez es el actual director de la Orquesta del Conservatorio Nacional de Música, fundador y director durante 25 largos años de la Orquesta Filarmónica de Acapulco. Recuerden, lunes, el conservatorio, miércoles, jueves a las 5, jueves a las 5, jueves 5 a las 5 en todos los relojes. Regresamos. Regresamos. Gracias por ver el video.